Otra vez, pongan al alcance de ustedes estas canciones inolvidables. Aquí estamos. Fuerte el aplauso para recibirlos y bienvenido. Aquí lo tenemos también. A Manu Paz. Manuel, la voz de Juano, haciendo las canciones de los Iñacuntos. Mientras templamos un poquito, me parece que va cayendo una lágrima. Ahí tenemos la primera guitarra, el segundo Bocha. Escuchennos. Vamos con las palmas. La cayendo de lágrima. Bienvenido. Y en el mundo de Juano. Gracias. Vamos a un pedido fuerte el aplauso. Vamos a un par de rumos. Levantamos un poquitito más arriba. Las palmas arriba. Vamos a un pedido fuerte el aplauso. Como siempre. La cayendo de lágrima. No hay que pillar. Si no la ves un viento, la señalar. Quiero hablar por siempre. Aquí en Villa, Dios. Quiero hablar por siempre. ¿Qué es que se llama mi tensa? ¿Y yo hay más?